Yo me llamo Viviana Lozada y quien desaparece de la quinta es mi primer compañero, el padre de mis dos hijas mayores, el Negrito Ortiz, que tenía 26 años en ese momento. A él se lo llevan vivo, contó con otros compañeros, va a parar a Puente 12 y 44 días después aparece asesinado en un supuesto enfrentamiento en un baldío en Quilmes. ¿Qué se siente en lo personal, digo, estar hoy aquí donde se vivió ese hecho que usted recuerda? Mira, nosotros vinimos ya con Ofelia, hace ya creo que es la tercera o cuarta vez que venimos, ¿no? Vinimos primero recabando datos, vinimos a ver, a buscar vecinos, a hacernos en la cabeza una idea de cómo había sido y después estuvimos viniendo, entrevistando a algunos vecinos, buscando a la casera. En el camino nos encontramos con el secretario, perdón, no es secretario, con el director general de Derechos Humanos de Moreno, que es Miguel Fernández, que él nos ha ayudado muchísimo en esto. Así que nada, esperando... ¿Pudieron entrar alguna vez a la quinta? Sí, entramos, pero no a la casa. Nos dejaron entrar, recorrer todo adentro, pero la casa estaba cerrada y no tenían autorización del dueño para dejarnos entrar en la casa. Pero imaginate que desde el año 2007 nosotros somos creyentes en esta causa. Estamos a fines del 2014 y recién se hace la inspección ocular a la quinta. Así que la justicia es lenta, por decirlo suavemente. Ofelia, contanos, ¿es familiar de quién? Bueno, yo soy Ofelia Agorio, soy hermana de Nelson Agorio, que estuvo acá en la quinta el 29 de marzo del 76. Él salió con otros dos compañeros y un niño. Tomaron un auto, ese auto tenía poca nafta, a las pocas cuadras de acá los empezaron a perseguir dos camionetas de la policía, los acribillaron a tiros, ellos bajaron porque se les terminó la nafta, se entregaron con los brazos en alto, separaron al niño y lo otro que sabemos en forma certera, lo subieron a otra camioneta, una camioneta al nene y la otra camioneta a ellos tres. Y la otra cosa que sabemos en forma certera, comprobada, es que les tomaron las huellas digitales a ellos en la comisaría de Marcos Paz y se comprobó que los tres cuerpos que estaban el 30 de marzo en la comisaría de Marcos Paz eran los de Chávez, Agorio y Mancini, que eran los que iban en el auto con el niño. O sea que hay fuertes hipótesis para pensar que o los asesinaron ni bien le sacaron el niño cuando ellos se entregaron o los asesinaron durante ese día, porque las huellas digitales fueron tomadas el 30 de marzo del 76. ¿Creen definitivamente que están llegando a la instancia del juicio, que el juicio se acerca? Bueno, quisiéramos que el juicio se acerque, porque hace mucho tiempo, es una movilización interna muy grande, una conmoción muy grande, no solamente lo que me pasa a mí o le pasa a Viviana, sino que nosotros sabemos que estamos movilizando profundamente a los sobrevivientes y a los testigos y a los familiares y es muy fuerte. Y la verdad que ahora lo que tengo es un enojo porque el juez está llegando tarde cuando nos citó a las 10 de la mañana y nosotros hicimos un gran esfuerzo para venir todos juntos, de un modo, lo más contenido posible y llegamos y estamos mucho tiempo acá en la puerta y el juez no viene. La ansiedad humana. Sí, no solamente la ansiedad humana, me parece que el maltrato mata, ¿viste? Y me parece que somos bastante... el destrato es muy importante. Nos citaron a las 10, convocamos a todos, convocamos a los sobrevivientes, convocamos a los familiares, convocamos a las hijas y a los hijos de los compañeros que estaban acá. 10 de la mañana, saca cuenta, son las 11 menos cuarto y el juez no apareció. Entonces, esto te da una pauta de que yo digo, la justicia cuando menos es lenta. Está bien, la justicia es lenta, pero también es maltratadora. Pero como la justicia es una entelequia, ¿viste? Entonces, uno tendría que pensar en las personas, no la justicia como una cosa así que va para arriba. Hace muchos años de esto, hace 38 años que esperamos, 7 desde que ingresamos al juzgado de Rafecas y ahora 45 minutos para hacer la inspección ocular. ¡Gracias!